Oye, tú le dices a tu amiga que se traiga otra amiga y ya, 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 con la mano arriba, como dice. Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca. Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota y flota. Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca. Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota y flota, oye, linda noche, como para unas del dabo en el coche. Huele a fiesta bien machin, siento que hoy cerramos con broche. Venga por el desquite, si la paso bien pa' da noche, ya que hacemos que se moche, hasta la mujer más bantoche. Ando en ayunas, yo no dejo a las nenas sufriendo hambrunas, es que aquí hay pura morrita de clase así como tunas. No importa si fumas, si tienes amigas, tráete algunas, porque hoy traigo una actitud de no se me va a escapar ni una. Así que baile, fumento, me empongan, si hacer lo que hagan, pila hasta para el día siguiente, mis focos no se apagan. No faltan los compa, mala copa que siempre la cagan, pero los que no aguantan y se ponen pedos la pagan. Quien me viera, para nosotros no existe el hubiera, soy el no se cierra y me levanto a la hora que yo quiera. Igualizo a las gorras que usó, somos la nueva era y esta ropa es pa' agarrar el contorrio con mi bandera. Andamos de barranda, mi rey, la noche es loca, loca. Andamos de barranda, mi rey, gáile con la flota y flota. Andamos de barranda, mi rey, la noche es loca. Andamos de barranda, mi rey, gáile con la flota y flota. Acércate, como no, como no, como no Yo también ando buscando algo más que un beso Y como no, como no, como no Aprovechame esta noche que mañana no regreso Compas como andan, volvieron los que en música comandan No queremos colatos ni a los que de faroles andan Tengo todo en regla, mi vida es como andar de parranda Y pa' no perder la costumbre a ver Chichis pa' la banda Por el compita, que con una guama la fecha es bonita Con dos guamas y mitad, con tres guamas hasta tenita Pa' la cuarta en Chile el compa hasta los calzones se quita Quinta guama extraña, ser novia llora y después vomita Mano arriba a las mamitas que hoy no trajeron candado Viste, si no ganchas nadie se anda bien salado Y sin embargo, yo aquí hasta que me amanezca me largo Eche sonrisa que me cargo, pero mañana y te encargo Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca Andamos de parranda, mi rey, caeré con la flota y flota Andamos de parranda, mi rey La noche es loca Andamos de parranda, mi rey, caeré con la flota y flota Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca Andamos de parranda, mi rey, caeré con la flota y flota Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca Andamos de parranda, mi rey, caeré con la flota y flota, flota Oh, como, como yo, tenemos el dominio de este año Y el del otro, y del que sigue, y del que sigue, y del que sigue, y del que sigue Ya Manny Méndez en el beat El DJ Gino hoy me produce Oye, y para toda mi gente chingona de Monterrey Volvieron los de las nenas lindas, cabrón Oh, 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 oh